... Da igual el tiempo que haga, el paseo marítimo de la concha se convierte cada día en una improvisada pista de atletismo... ...rodeada de clubes deportivos, donde es probable encontrarse con cualquier sorpresa... ...Miquel, ¿tienes un minutito o qué? Hemos interrumpido tu carrera... ...para el cronómetro... ...está al cronómetro, ¿cuánto has hecho? 43-44... Estoy preparando dos carreras aquí en San Sebastián, las dos... ...una es la Veovia, San Sebastián, que es una carrera bastante mítica, de 21 kilómetros... ...y dos semanas después el maratón de San Sebastián también... Esto es el centro de alto rendimiento gratuito aquí en San Sebastián, ¿no? Bueno, habrás visto que hay un montón de gente corriendo, ¿no? Respirando salitres, mirando un paisaje que te detiene mucho... ¿Algún lugar como este, la playa de la concha, ha inspirado alguna de tus canciones? Bueno, hay dos portadas de un candú hechas ahí, paseando por esta playa... Habrá como una docena de canciones que hablan en concreto de... Yo si fuera multimillonario me compraría el Palacio Miramar, que es este que tenemos ahí... Este de aquí es el Palacio Miramar... Sí... No eres multimillonario, ¿no? Ni soy multimillonario ni creo que está en venta... ...vivir en esta calle es carísimo... ¿Sí? Es muy caro... ¿Cómo de caro? Dos millones largos de pesetas el metro cuadrado... Unos 12.000 euros el metro cuadrado... Yo sigo pensando en pesetas, me he quedado... Pienso que habrá pocos sitios en España más caros que este... Ahí todo el mundo está... Pues venga, sin la camiseta, con los pies metidos... ...gente que se baña todos los días, que estamos viendo por allí... Algunos kamikazes tienen un par de huevos... ...porque se bañan efectivamente todos los días del año... Ahora vamos a entrar ahí a darme un masaje en las piernas... Y han venido clientes importantes aquí al balneario con estas pistas... Malcoviz, Che Winnie Weaver, Lade Allie, Angélica Houston, Salma Hayek... Antes nos comentaba Miquel que en algunas ocasiones, sobre todo en el mes de septiembre... ...suben tanto las olas que pueden llegar hasta aquí... El 11 de marzo del 2008 nos entraron unas olas que nos desfrazó todo el centro... ...y hemos estado ocho meses cerrados, la verdad es que fue una pasada... Ahí se ponen unos tablones que tapamos todo el ventanal... ...para que cuando venga la ola, brenar el mayor impacto. ¡Café de la concha! Antes se llamaba Atlético, Sebastián, te he dicho que ahora ha cambiado de nombres y tal... ...estos son los famosos pinchos de San Sebastián... ...y una ciudad donde venía tipo viagre, donde venía la nobleza y la realeza... ...ahí dentro estamos ahora... ...eso es como era antes... ...solo que 80 años después, ¿no? No más, yo creo que eso tiene más de 80 años... ...mira, mira, mira qué trajes, mira qué gorros, qué sombreros... ...me encanta ese look... ...son villas centenarias... ...sí, todavía existen y bueno, pues son un lujo de casa... ...venga, hasta luego. Mucho zumo.